Estimados amigos de Plano Informativo, les saluda Alfredo Narváez Robles, delegado del Infonavit. Hoy quiero hablarles de nuestros centros de servicio Infonavit, conocidos como CECI, que son oficinas que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha ubicado en todo el país para brindar atención personalizada a derechohabientes, acreditados y patrones. Para mejorar la atención que el Infonavit brinda a través de los CECI, se ha diseñado un esquema de servicio a través de citas que pueden solicitarse vía Internet a través del portal www.infonavit.org.mx o vía telefónica al 01800-008-3900. Es muy importante insistirles en la utilidad y conveniencia de que hagan su cita, que utilicen esta facilidad, programar una cita en el Infonavit es muy sencillo y permite al usuario de servicios del Instituto ahorrar tiempo en la realización de su trámite, programar la visita de acuerdo a sus actividades y recibir una atención de alta calidad. Le sorprenderá positivamente darse cuenta de que si hacen cita, su espera para ser atendido no llegará a los 15 minutos en promedio, muchas veces menos, a diferencia de cuando van sin cita, que tienen que hacer una fila con espera promedio de una hora, hora y media, a veces más, porque dependemos de la afluencia de gente que tengamos en espera y que llegaron sin cita. Por otra parte, deben saber que en los centros de servicio los trabajadores y trabajadoras pueden obtener asesoría para conocer los requisitos y la mejor opción para ejercer su crédito. En nuestras oficinas, pueden inscribir su expediente de acuerdo al producto que mejor les convenga, crédito tradicional, Infonavit total, Cofinavit, Cofinavit ingresos adicionales, tu segundo crédito y mejoravit. Además, los derechohabientes pueden solicitar información sobre el ahorro acumulado a lo largo de su vida laboral y efectuar el trámite para su devolución. Solicitar correcciones de su Registro Federal de Contribuyentes y los acreditados además pueden resolver sus dudas sobre la administración de su crédito, especialmente si se presentan irregularidades en el pago. Es importante recordar que el trabajador debe asistir personalmente a la cita programada, presentar una identificación oficial vigente y llevar los documentos que se le requieran para realizar el trámite. Los invito a ahorrar tiempo en la realización de sus trámites en Infonavit, haciendo una cita para ser atendidos en nuestros dos CESIS, ubicados uno en San Luis Potosí Capital, en Avenida Carranza 720 Centro y el otro en Ciudad Valles, en Boulevard y Comunfort. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.